La información circuló a través de las redes sociales y posteriormente confirmada por las autoridades del Ministerio de Salud. Las clases se suspendieron en el Departamento de Psicología de la Universidad de El Salvador por una propagación de casos de meningitis, que es una infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Hay varios tipos de meningitis y se puede contraer a cualquier edad. Es provocada por virus o bacterias que se pueden propagar a través de la saliva, la mucosidad o las heces infectadas. Se ha dado profilaxis, tratamiento profiláctico, a los muchachos que estaban en contacto con la niña en la cual se detectó el caso de meningitis y bueno, no ha evolucionado a más. Lo que pasa es que cuando se presenta un caso, siempre debe uno sospechar esta cuestión y descartar rápidamente que no se trata de una meningitis epidémica. La infección se puede contraer a través de la superficie que ha sido tocada antes por una persona infectada. Por ello, se decidió suspender las clases en el Departamento de Psicología, ya que la meningitis es una enfermedad que demanda un aislamiento total. El edificio administrativo, en la primera planta, a mano izquierda, decanato. Pero aquí ya no hay clases. No, aquí se suspendieron, pero la orden la dio él, entonces ahí sería con él, de hablar. A partir de hoy no hay clases en esta. De ayer, de ayer la suspendieron. Solo sé que les han, que quitaron las clases porque hay un brote de meningitis, creo. Entonces, han suspendido las clases, pero el personal administrativo sí está trabajando. Solo eso es lo único que sé. ¿Se ha circulado nada más? En redes. En redes sociales avisaron anoche. Anoche. La meningitis bacteriana es la más grave de todas. Si no se trata con rapidez, puede provocar lesiones cerebrales y en algunos casos, incluso la muerte. En lo que va del año, el Ministerio de Salud reporta al menos ocho casos. Uno de los últimos, un niño de 10 años, que fue diagnosticado en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de los Planes de Rendero. Fue trasladado al Hospital Bloom para su tratamiento y aislamiento. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Azucena Sandoval.